¡Suscríbete al canal! Salió en 2019, creo Y lo tenéis eso, a 13 pavitos No sé por qué me han enviado la clave ahora No sé si ha habido algún tipo de... Ah, vale Es que estamos en la versión 1.0 Vale, versión 1.0 Empieza así directamente, ¿vale? Lo siento Creo que podemos hacer así Nueva partida y demás, pero... No sé si empieza la partida aquí Igual empieza aquí A ver si hay nueva partida, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Igual eso es simplemente Cosas secundarias Ah, vale, ok Empieza aquí la partida Sin más Z, 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 Z Esta es mi mujer, ¿no? Es un sprite planísimo Ey O sea, tenemos un crunch O sea, en lugar de agacharnos ¡Uuuh! Nos deslizamos Vale Ok, aquí Los gráficos son una locura O sea, el apartado visual me parece una locura, ¿eh? ¿Qué es esto? Durante las últimas semanas Aumentaron los informes por parte de empleados descontentos En la empresa Omnicare Muchos ciudadanos preocupados Denunciaron que una gran cantidad de estafadores Acechan las calles Y atacan a transeúntes inocentes con gran agresividad El departamento de policía de Marea Carmesí Desplegó más patrullas para restablecer la paz En otras noticias Solo se denunciaron 5 muertes Vinculadas a discusiones de tránsito Bla, 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 ok Los recortes presupuestarios afectaron en gran medida Las farmacéuticas de Bolton La gran demanda del famoso suplemento Dosis diaria continúa Pero se reemplazará por una fórmula nueva y mejorada De la marca de Karma Este nuevo fármaco Las retas médicas están disponibles ¡Cáete la boca, coño! Estoy grabando, tengo audio Venga, coño Vamos a salir a... A repartir hostias, ¿vale? ¿Tenemos armas o algo? Nada, no tenemos menú tampoco Ok Eh... ¿Qué pone aquí? OF, OnlyFans No sé dónde debía ir Le he dado a ese Vale, ya empezamos a tener vida El típico retrato que reflejará nuestra salud Al estilo Doom, ¿sabes? Buenos días, ciudadano Gracias por su contribución a la sociedad Su vagón personalizado llegará pronto Manténgase alerta y a salvo Un individuo feliz es un individuo eficiente Dime, vecinos La puerta delantera ha sido reparada Rogamos que... No patearla Ya que podría abrirse violentamente Y causar daños a la persona que está al otro lado Recuerde, estimado vecino Que esta regla solo aplica ciertos objetos La mayoría se puede reconocer por los elementos en rojo Tenga cuidado del automedicarse Si patea la puerta en ese estado La mandará volando Lo que puede transformarla En un proyectil mortal de alto calibre Esto es una especie de tutorial Camuflado con... ¿Sabes? Estamos aquí, ¿no? Debido al brote reciente de SDA La plaza sur está bajo cuarentena obligatoria Fecha estimada reapertura al público Martes 19 de marzo Sábado 16 de marzo 5.18 de la mañana Uh, el coche, ¿no? Está guapo, tú ¿Esto qué es? Eso es lo que Tiene un filtro Espérate, igual podemos quitárselo Y ver qué tal está Vale, gráficos Eh... No Creo que tendría algún tipo de filtro ¿SSAD? ¿Esto qué es? ¿Una barrera o un rayo láser? No Ah, por allí Crimson Underground Blue Line ¿Esto qué es? ¿El metro? Uf Este filtro retro Me mola Joder Me mola, pero... No sé si vosotros lo estaréis viendo bien ¿Vale? El viaje de cada día Esa font no es de Naruto ¿No puedo traer aquí? Ah ¡Uh! Es un minijuego Ah, vale Hay que saltarlo absolutamente todo No era un buffo eso Ahí se va a quedar New Collection Oye, qué detalles, ¿no? Noticias, mapa ¿Esto qué es? Un cómic Capítulo 1 Ah, es un cómic Mapa Vale Estamos vieja O sea Ah, es una pantalla de carga Esto es una pantalla de carga Ey, se han apagado las luces Eh, eh ¿Qué está pasando? Me acabo de cagar un poco, eh Welcome to your personal transfer To your design Hostia, vaya detallazo, ¿no? Que el tren sea una pantalla de carga Y puedes interactuar con cosas Como si fuese un metro real Nah, nah Detallitos Deport is you But I care Uy, qué silencio, chaval Ay, tú muertos, cabrona Está llegando, ¿cierto? Tú también lo sientes, eh La ira del mundo te dejó ciego Te hizo unos cortes muy finitos en la mente Vas a quedarte solo para siempre Solo en las profundidades de tus pensamientos más oscuros ¡Cagón de mierda! Pa' que respetes Dios Tú muertos, cagón de mierda Vale, por ahora el juego es bastante extraño Pero me está atrapando, eh Otro día que pasa en la oficina Alea y Acta Est Buenas tardes, señor El día se pasó volando, ¿cierto? Yo, bueno Haciendo el turno de noche Como siempre, señor Uno tiene que hacer lo necesario Para alimentar a su familia Kelvin cumple siete años esta semana Así que tengo que hacer un poco más de plata Hablando de plata Ceremonía por ahí Que Jackson la está siguiendo de cerca Lo siento, señor Me hace llevar Que tenga un buen viaje a casa Y disfrute el fin de con su señora Postal dos ¿Es de los creadores de postal? He recogido algo, eh Puede ser de los creadores de postal Que también es un FPS bastante loco Por decirlo de una forma Please Un momento Automedicación Toma las píldoras para entrar en el modo concentración Y desacelerar el tiempo por un rato La barra superior indica la duración de la cámara lenta El modo de concentración hará que te sea más fácil reaccionar con rapidez Y evitar el peligro inminente Oprime Q para tomar una píldora Mira la cara, mira la cara Wow, compa Esa cosa estuvo impresionante Ah, hola Lo siento, no te había visto Qué curioso, eh Nos conocemos de toda la vida Y aún así es la primera vez que hablamos en persona Es mi cerebro Cortesa cerebral Y es la primera de muchas Así que acostúbrate, compa Tan solo cuídate de no sobrepasarte mucho con estas cositas No es broma Si tomas muchas Te dejarán completamente inútil O sea, hablamos de problemas a largo plazo Ahora que ya nos presentamos ¿Por qué sigues por ahí? ¿Por qué sigues ahí con esa cara de bobo? Muévete O perdemos el último tren Tu potenciador te aconseja Toda acción tiene sus consecuencias Piensa con cuidado antes de actuar Te lo advertimos ¿Puedo hablarle? Vale, el juego me está advirtiendo De que si le mete un puñetazo a este tío ¿Quién me ha matado? Él no Voy a aprovecharla Tío, antes la había matado Antes la había matado Va No lo intento más Vale, no le voy a matar esta vez ¿Me puedo ir? Ah, espera, espera Hostia, la piñera da todo el miedo ¿Eh? Puedo pegar patadas No puedo hablar con nada Ah, sí Hola señor ¿Se enteró de las últimas noticias? Un justiciero a mano propia O un psicópata autónomo Lo que sea La cuestión es que bajó Bajó unos matones Con un lápiz John Wick ¿No es una locura? Con un puto lápiz Eso es una referencia A John Wick Pues el mapa ¿Se puede decir vipre? Vipre Sí, claro que puedes darle un buen golpe en la cabeza de su policía Pero no creo que lo impresione mucho Si cometes delitos en las inmediaciones de los organismos públicos Las fuerzas de seguridad te atacarán Asesinar a transeúntes inocentes y a miembros de los servicios y fuerzas públicas Impactará de forma negativa en tu puntuación Vale Parece que nos metimos en un problemita Algún imbécil bloqueó la entrada desde el otro lado Pero no temas, amigo A fin de cuentas, para eso estoy aquí Una buena patada automed... ¿Cómo? Automedida debería abrir esa cosa en nada Para facilitarle un poco la vida Haré unos pequeños ajustes y resaltaré los objetos que puedas patear en rojo Manos a la obra Eso es un detalle, eh ¡Mierda, compa! Esa cosa es increíble Tenemos que volver a intentar algún día Me lo acabo de cargar Tenemos nuestra primera arma, papito No, ¿por qué la tiras? ¡Bobolón! Igual hay un secreto por aquí No, vale Sufriste graves traumatismos craneales durante cierto hecho Que si tomas las decisiones correctas Quizás se te releve Se te revele En otras palabras La pérdida de memoria a corto plazo es una mierda Perderás tus armas cada vez que pases de nivel ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! ¡Coño! Buenas tardes, señor El tren nocturno de la línea rosa está suspendido Oficial del departamento policía de MC Les sugiero que no viajen a este servicio ¿Y por dónde viajo? Ha dicho que se ha suspendido ¿Sufriste graves? Vale, hasta lo leímos Se mueve El combo básico 1, 2 de puñetazo y patada Acabará con la mayoría de los enemigos pequeños Génesis Coño, qué susto Un segundo Perdón, que están llamando a la puerta Eh, ¿qué pasa aquí? Esto no pinta bien Vamos, terminamos con toda esta estupidez No me caes bien y yo a ti tampoco Pero tenemos que colaborar para salir de esta vivos Esto no es un videojuego No es Doom Esto es cosa seria No esperes comerte un escopetazo y salir vivito y coleando Pero lo mismo va para tus enemigos Ellos también son bastante alérgicos a las balas Bien, tenemos de ploma, este idiota Usa la herramienta correcta según lo exija la situación Y todo saldrá bien ¡Layat! ¿Qué mierda es aquí? ¡Suka! Quédate quieto Tengo que hablar contigo Hablar conmigo, ¿no? ¡Puerco de niñe! Hablar conmigo, ¿sabes? Tengo otra arma A la cabeza Coño, chaval Me han reventado, ¿eh? Wow, me han reventado Los pulmones junto a tu avatar son indicadores de resistencia Presta atención Ah, me he curado Pone un tonel shot para arrojar Coño Chaval Uh, esto que coño es Es un fusil de precisión Pero no lo arrojes ¿Y esto? Esto es para romper Quiero probar a tirar un arma Me acaban de hacer polvo ¿Qué arma es esta? Vale Son escenarios como muy cortitos, ¿no? Son pequeñas fases Super patada Mata de un golpe a casi cualquier enemigo Toma píldoras Q Ah, píldoras, perdón Y lanza una patada Mientras estés automedicado Oprima botón derecho el ratón Para arrojar tu arma actual Y paralizar la mayoría de los enemigos Vale, ok El lanzamiento les paraliza No puedo lanzar ¿Qué pasa? ¿Por qué es? Ah, vale Le acaba de arrancar la cabeza De un puto puñetazo Mírala Por ahí va la cabeza Así que ve y dile a tu jefe ¿Cuáles son sus opciones? Oficial Mitrioni Nosotros nos encargamos del resto ¡Harashio! El próximo tren llegará pronto Cuando lleguen nuestros muchachos Te avisaremos Ponyo Silencio Viene alguien No tengo munición Estoy jodido, ¿no? ¡F! ¡F! Vale Lo he jugado un poco Mal, ¿no? Tengo la impresión De que es una especie De Hotline Miami En primera persona ¿Sabéis? ¿Habrá voces en este juego? Toque de queda ¿Un segundo? Ah, perdón Ya está Disculpad ¿Qué quiere este? Lo siento, señor Se acaba de perder La última llamada Del toque de queda Me temo que no hay nada Que pueda hacer Las puertas se abrirán Automáticamente al amanecer Será mejor que encuentre Un recoveco Para pasar la noche Hay un sitio Deciente camino A la avenida vista Se llama Les Autres Imposible no verlo Es el único lugar abierto Por aquí cerca ¿Qué pasa si hago esto? ¿Y hago esto? ¿Me estás disparando? ¿Y tú? Ah, por aquí Prefiero ir con... Tranquilízate, amigo Deja un poco De tu nuevo instinto Asesino para después No necesitas matar A nadie entre misiones Solo portate bien Y dirígete hacia Tu próximo objetivo ¿O no? ¿Qué pasa con ti? Linda noche Para pasear No te mejes encima, Rosita No tenemos ningún problema Contigo Así que solo sigue caminando Eso sí Ten cuidado con ese ruso de allí Está pasando algo bien jodido En el baño Aquel Así es, hijo de la gran puta Vale ¿Y si os reviento a vosotros? Vale Joder, madre mía Vale, creo que no he retomado el vídeo En el mejor momento Quiero decir Pensé que estaba grabando Y no estaba grabando He matado al ruso De la puerta del baño He cogido el maletín Y he venido al bar ¿Vale? Estaba a la vuelta de la esquina Ya está He entrado aquí Y listo Eh... Perdonad Si habéis visto un corte Un poco raro El gobernador Terminator, loco Socksenegger Vale, ¿tú qué quieres? Por fin despierta Se accede un poco No es que sea asunto mío, señor Pero si le soy sincero No tiene buen aspecto Tal vez debería irse a casa Estamos por cerrar Salga por la puerta de atrás Le pedí un taxi Lo recogerá en la avenida principal Así que pasa este agua Ha sido duro de matar ¿Eh? El puerco Se supone que no tengo que matar A todo el mundo Pero me encanta matar Me encanta matar a la peña Algunos son más difíciles De matar que otros Testigo Ok Ey, muchachón Cuídate de estas calles inmundas Hay demasiados rufines sueltos Mejor tómate la píldora Porque va a ser una noche De las jodidas Antes de que te vayas Te he dejado con un poco De mi sabiduría callejera La automedicación te puede pecar Muy fuerte, ¿sabías? ¿Ves ese barril de ahí? Una buena superpatada Lo convertirá en un tremendo cañonazo Ahora manos a la obra Gracias Gracias por el dato No te lo pregunté ¡Qué guapo, tú! Que está muy bien Logras bloqueado Witness ¿Qué logras ese? Tiene 45 logros Tiene 45 logros El juego, ¿eh? O sea que Igual larguillo Los multiplicadores de daño Aplican a tiros en la cabeza Aplican a tiros en la cabeza Y no sé qué pasa Irte a casa ¿Y si no quiero irme a casa? Vale, por ahí no es Si no quiero irme a casa todavía ¿Qué pasa? Ajá Una tubería ¿Alguien más quiere movida? Tú, por ejemplo Me cago en la puta Me quedé sin balas ¿Esto es una pistola? Mierda ¿Vale? Ha sido Lo he hecho bastante mal Joder Vale, igual debería utilizar Más las píldoras, ¿eh? Me podría haber ido a casa O sea que puedes tomar Dos rutas Atajo ¿Hemos tomado la ruta Más complicada? Bien, compa Hemos llegado, casi Bueno, ya casi Y tanta cosa para irse A la cama temprano, ¿eh? Por lo menos seguimos juntos Falta poquito Vamos a darle un poco más Y terminamos ¡Ah, que no te has muerto! ¡Bobo! ¡Puñada! ¡Buen combo, ¿no? ¡Ah, te agachas con la C! Con el control La C es el dash Un ruso ¿Me vas a atacar? Esto es privado Así que vete a la mierda de aquí ¡Ahora! Mierda Tenía un arma el tío, ¿no? No me hace falta La píldora No me hace falta Joder, que susto me has dado ¡Bobo! ¡Qué susto me ha dado! ¡Eh, grado A! Es que Escúchame Qué juegazo, ¿no? Estoy flipando Qué juego tan original Y tan guay Claro, ya sé yo ¿Por qué me mandan La clave ahora? Y era porque Ha salido del early access Claro Parece que alguien Acaba de tener Su primera dosis de venganza Compa, me dejaste muy impresionado Con eso que hiciste Y te gustó ¿No es así? Joder Lo suponía Los mataste Los mataste como todo un profesional Deberías considerarse El resto más seguido Ahora deja de fruncir el seño Esos imbéciles Lo tenían bien merecido Solo le hiciste un favor a la ciudad Eso es verdad Estación Sirrastratus Busón número 27 03-116 Hmm Parece que nos ahorraron el trabajo Vamos, amigos Usa la computadora Para consultar tu clasificación En la tabla de posiciones Ahora sale y convierte en el número 1 A ver Ah, los jugadores y tal Eh, estoy en el 17 Cuidado Volviste tarde, ¿no? Ya no me llevas a ningún lado Estás tan Distante No llego a darle, tío Ah, sí, perdé Como a distante ¿Qué es esto? ABC de la autodefensa Tres espacios para armas Agresividad de la IA predeterminada Campo de visión de la IA Ah, vale La dificultad ABC de la autodefensa Que es como un tutorial O algo así Ah, sí Es como un tutorial, ¿no? Esto es como un tutorial Claro Es una zona de entrenamiento Que también tendrás que pasarte Para desbloquear algo Simplemente por si quieres hacer el 100% Supongo, ¿no? ¡Pum! A tú le meto puñetazos Hostia, militares y de todo Buenas tardes, caballeros Este es mi coche, ¿no? Los niveles El paquete El acceso peatonal No sé qué Lo de deslizarte No lo utilizo yo Casi nada, ¿eh? La lluvia de sangre, tío Nuevo objeto Nuevo Vinil SP Qué guapo No sé por dónde es Y el cadáver Todo reventado Qué guay está el juego Estoy pesado Estoy pesado Si vas a la estación de Sirro Stratus Será mejor que te cuidas el culo La mafia Slowbox Está por todas partes Es Volosh Debe estar pasando algo grande ¿Dónde está lo mejor de María Carmesí Cuando lo necesitas? Cierto En ninguna parte Yo te digo Estos muchachos tienen conexiones con Kioncha Y el departamento de policía De María Carmesí ¿Una estación repleta de matones Eslavos Armados hasta los dientes Y un solo azul a la vista? Depende de ti, amigo Ahora voy a romper Algunos culos a patadas Y mascar chicles Vuelve la polla Hostia, que mal lo he hecho Go! Vale, pero Nos dejamos por aquí, ¿vale? Eh, chulo Chulo, chulo Bastante chulo Bastante chulo No, la cagué Bastante chulo, tío Es una mezcla muy extraña Entre un Doom retro Con Hotline Miami Está muy guay Muy, muy, muy guapo Lo tenéis en Steam Tenéis la versión ya 1.0 Por lo cual no tenéis excusa Si queréis probarlo Espero que os haya gustado, coño Dejad un like Suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Chao